Pero son tres puntos importantísimos, ¿no? Se ponían en tercer lugar, el Monterrey los vuelve a mandar al cuarto, pero podrían terminar la jornada 15 en el cuarto lugar las chivas. Sí, y con mucha posibilidad de cerrar esta fase regular en la zona de los equipos que van a ingresar de forma directa a la liguilla. Lo de Ricardo Marín, Roberto. Ricardo Marín, durante mucho tiempo hablábamos del centro delantero, de quién tenía que ser el 9 del Guadalajara. Bueno, parece que Paunovic se ha encontrado en Ricardo Marín desafortunadamente hoy se va expulsado, pero el partido que hace hoy Ricardo Marín y lo que venía mostrando en jornadas anteriores le ha ayudado mucho al funcionamiento del equipo en ataque. Muchísimo, muchísimo. Era esa pieza que les faltaba, ¿no? Bueno, desde la lesión de Macías, de hace no sé cuántos torneos, ya no sé ni dónde anda Macías, pero desde ahí las chivas han carecido de un centro delantero con cierta presencia, con lo que eso implica para hacer jugar a los demás. Y Marín, sí, por supuesto que me ha gustado mucho, ha asumido esa responsabilidad, no le ha pesado para nada y claro que es una muy buena alternativa en el ataque de las chivas. Y lo mucho que ayuda el buen momento que vive el piojo Alvarado, Hugo, un futbolista que es de selección nacional hoy por hoy. Sí, sí, sí. La calidad y el talento se nota en cada acción que hace. Así que cada vez que toma la pelota hay peligro en el rival. Y sí, la verdad que vimos a un chivas un tanto falto de eficacia. Ricardo Marín es el más efectivo porque sí le faltaba a chivas un delantero que tuviese esa eficacia. Lo está haciendo, pero lamentablemente salió expulsado. Y lo que me llama la atención es el nerviosismo de Paunovic, que está viendo que su equipo en el segundo tiempo sobre todo y la desesperación. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Hablabas de los cambios, Pietra, y la postura que asume el Guadalajara en el segundo tiempo. ¿Tiene responsabilidad entonces para ti en ese sufrimiento final el técnico? Sí, sí, a mí me parece que sí. Y es el más presionado y desesperado también porque se ve cómo termina el partido y no sé qué patea y se va enojadísimo después de cómo cierra el partido el equipo del Guadalajara. Mete Ramier, nada más deja dos ahí por si les caía algún rebote y vámonos uno de ellos el Cone Brizuela que pudo haber aprovechado la velocidad. Yo sí veo más que al plantel, a los jugadores, al técnico muy, muy presionado. Y luego no va a tener a Marín en el partido contra Cruz Azul. Es en casa y cierran contra Pumas. Ese partido contra Pumas puede definir mucho en posiciones de cómo terminen los dos equipos después del resultado de los Pumas que se está dando. Entonces, yo creo que tiene cierta responsabilidad el técnico porque para mí los echó excesivamente atrás. Estaban metidos en su área. Vimos en el resumen de Milagro, no les empataron el partido. Tres, cuatro jugadas claras de gol en los últimos, ¿qué te gusta, cinco minutos? Sí, ahora que dices lo de Brizuela, entró en el segundo tiempo para jugar por izquierda a perfil cambiado donde lo estaba haciendo Pavel Pérez o donde lo hizo a lo largo del primer tiempo. Escuchamos a Belko Paunovic, técnico del Guadalajara. En primer lugar, estoy orgulloso, orgullosísimo del juego, del esfuerzo y de los huevos que mostramos hoy en esta cancha como equipo de todos los jugadores, de todo el mundo que trabajó hoy. Por lo tanto, eso es todo lo que tengo que decir y con eso voy a iniciar y concluir mi rueda de prensa. Jugamos un partidazo y los jugadores han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos tres puntos. Estoy orgulloso de todos. Buenas noches, les deseo mucha suerte a todos. Adiós. Gracias, buenas noches. No se prestó para preguntas, para cuestionamientos el técnico del Guadalajara y esto seguramente tiene que ver con lo que decía Jorge Pietrasanta y cómo termina el partido con la adrenalina, la calentura. Seguramente se lo cuestionarán más adelante en la semana a Belko Paunovic porque no permitió esos cuestionamientos. Pero él cumple con el reglamento y en ese sentido a mí me parece que el técnico en esta ocasión hace lo correcto, Roberto. Para no caer en provocación, para no engancharse por la adrenalina que te dejó el partido, cumples con el reglamento, das una declaración, te levantas y te vas. Pues sí, cumples con el trámite, pero en realidad no es para eso la conferencia de prensa, para que digas cualquier cosa y ya te vayas. Traía prisa. Paunovic, cuyo manejo en este sentido las conferencias de prensa posteriores a los partidos, los diagnósticos de los mismos, ha sido muy distinto al del torneo anterior. El torneo anterior que hizo una gran campaña en Guadalajara, me gustó mucho la postura de Paunovic. Siempre el diagnóstico era certero, cuando había que criticar cosas del equipo, respetando a sus jugadores, porque hay asuntos que se arreglan en el seno interno nada más. Esta temporada sí lo he sentido mucho más inestable, mucho más inestable en ese rubro. Esto de que me voy a Almería o no, la indisciplina de los jugadores, la molestia con cosas que le preguntan. Y además de esto, de que fue muy corto, pues si se te hace un partidazo, pues entonces sí me preocuparía yo más si me interesara tanto el Guadalajara. Fue un muy buen primer tiempo, pero tienes que mejorar para competir con los que mejor juegan, para competirle a América en una liguilla, a los Tigres, al Monterrey, al Toluca si llega a buen nivel, etc. Y así no puedes competir, gana y son importantísimos los tres puntos. Pero igual que en Puebla, son unas chivas que se echan para atrás y que ceden la iniciativa. Y este equipo, por sus características, creo que necesita esas dos cosas. Necesita siempre pelear por la iniciativa y tratar de tener la pelota más que el adversario, porque está estructurado para eso. No es un equipo que digas, me replego y los contraataco. No, tienes que jugar en toda la cancha, aprovechar el dinamismo de tus futbolistas, las características del jugador mexicano. Y eso no lo ha hecho Paunovic, como sí lo hizo en gran medida en el torneo anterior. Y tampoco ha hecho eso de ser más certero y más tranquilo en los diagnósticos. Así que parece que hice eludo de una vez las preguntas, porque me voy a molestar con lo que me pregunten. Sí. ¿Te gustó, no te gustó lo de Paunovic, Hugo? En absoluto. No. No. Estoy de acuerdo con Roberto, que la temporada pasada daba explicaciones técnicas, tácticas, estratégicas. Ahora está dando explicaciones de su histeria, de su nerviosismo, de su impotencia. La presión. Y lo que él dice que fue un partidazo, pues ahora ha visto otro partido, porque nosotros vimos un primer tiempo que Chivas jugó bien, pero en el segundo tiempo pudo haber remontado el Querétaro y haber perdido Chivas. Entonces, si jugaron un partidazo, pues entonces está viendo otro canal o otro partido. Así que ahí Paunovic tiene que no echarle un par de huevos, como dice el decirle a los periodistas, alas, váyanse de aquí que ya me voy porque yo ya cumplí. No. Yo creo que ahí tiene que medir porque tiene que dar explicaciones y esas explicaciones tienen que ser en el trabajo. Y el trabajo es de que en el segundo tiempo no defendió bien. Hay que trabajar cuando te expulsan a un jugador y cuando te expulsan dos jugadores, saber colocar a las piezas en la cancha. Tal y como estuvieron parados Chivas, se salvaron de milagro de que no le remontaban el resultado porque se nota que no han trabajado cuando le expulsan a un jugador o cuando le expulsan a dos porque se notó claramente que no saben hacerlo. ¿Le faltó autocrítica a Paunovic en esta declaración? Sí, totalmente, porque además a mí me parece que en el cierre del partido, en el segundo tiempo, el par de amígdalas, como dice el macho, los puso Querétaro. Los puso Querétaro para buscar el del empate y para como terminó el partido bien, hasta podían haber perdido. Pero sí, sí, cuando Chivas desperdició una de Beltrán en la primera parte, un cabezazo de Marín. Hay una en el segundo tiempo de Guti que la tira muy suavecito, la quiere asegurar y por eso reacciona muy bien el arquero, que estuvo bien, por cierto. Tuvo un buen partido. Ha sido el portero de Alisson, el portero de Querétaro, pero creo que sí tuvo varias oportunidades para clavar el tercero que hubiera dado cierta tranquilidad al equipo. O sea, no es nada más el cierre de partido en donde se equivoca a Pauno, sino que no aprovechan circunstancias para tomar una buena ventaja. Y Pauno, lo que le está pasando, y perdón, está tan presionado porque le sucede desde la final del torneo pasado, no sabe cerrar los partidos. Bueno, pero poco podía ser en esas jugadas que mencionas, se pierden los futbolistas dentro del terreno. Después, en el manejo de partido, en el segundo tiempo, creo que ahí sí ya le podemos llegar a cuestionar más al técnico, a Paunović. Y el manejo al final también. A mí me da la impresión últimamente de que con frecuencia lo que hace Paunović es hablarle a sus jugadores. Este mensaje parece para sus jugadores. Estoy orgulloso de los pantalones que tienen y fue un partidazo. Después, en corto, diles lo que quieras y motívalos como quieras, pero aquí tu obligación es un diagnóstico más ecuánime, más certero sobre lo que sucedió en el partido sobre todo hacia la gente, hacia el público, particularmente hacia los seguidores de Chivas. Y no les sirve de nada que nada más digas, fue un partidazo y son muy machos mis futbolistas y les agradezco su valentía y sus pantalones. Ya internamente sí les agradeces la entrega y lo que quieras, pero también tendrás que decirles que con este fútbol no les alcanza para nada en una liguilla. Entendiendo que sucede cualquier cosa, no les alcanza para nada. Están muy lejos de la versión que nos presentaron. No, pero muy lejos. Antes de ir con Felipe, ¿te escucho, Pietra? Sí, pero están lejos, pero están adentro, ¿no? Sí, sí. O sea, cualquier cosa puede suceder. Están lejos en funcionamiento. Pero nuestro fútbol ha sido parte de esta temporada de Chivas. Ya mencionaba varios casos Roberto. Y hoy, Chicote Calderón arranca el partido. Igual que Raúl Martínez. Arranca el partido. Alexis Vega, yo no sé si ya lo tenga negociado, qué vaya a pasar, porque no hizo ni el viaje. Pero entonces, en un Guadalajara, o eres o no eres, ¿no? Entonces, parece que así se han ido toda la campaña, incluido el fútbol. ¿Eres un equipo que va a competir o no lo eres? ¿Eres o no eres en tus decisiones? O sea, son decisiones extracancha. Entonces, todo eso ha envuelto al Guadalajara esta temporada. ¿A quién le debe preocupar más lo de Alexis Vega, Hugo? ¿Al futbolista o al equipo? El que no esté hoy ni siquiera considerado para ir a la banca. Pues yo creo que a los dos. Porque el no jugar, Alexis, indudablemente, que el equipo no es el mismo. No tiene el potencial futbolístico Chivas. Pero para Chivas, el no utilizarlo, obviamente, le va a afectar, porque la desesperación de Pagundovic, yo no lo había visto así la temporada pasada. ¿Por qué al final? Pero tú sabes, Hugo, como técnico, tú sabes que cuando tienes la presión, cuando el agua te está llegando al cuello, empiezan... Porque así son todos, ¿eh? No, no, no. Los manifestamos de diferente manera. Yo agarraba mi saco y lo tiraba. Pero él dale una patada al micrófono que estaba ahí al lado, ¿de qué? ¿De alegría? Porque jugaron un partido. ¿De felicidad? ¿O tenía impotencia? ¿O era de rabia? ¿O todo eso? Yo creo que está actuando un poco al estilo este Mourinho. Como que está haciendo, utilizando cosas extradeportivas para distraer lo no bien que están haciendo en la cancha futbolísticamente hablando. Sí, porque seguramente a la rueda de prensa le iban a cuestionar por lo que dejó de hacer el equipo en el segundo tiempo. Y lo que no contestó. Y lo que él... De no hablar de la prensa... Lo que él modifique como justa. ¿Tú te imaginas? Tú, si estuvieras ahí, ¿qué dirías? Oye, que estamos aquí esperándote no sé cuánto tiempo para que te preguntemos y que nos contestes y que de repente tú digas y que hagas eso, por favor. Vuelta de respiro. Mauricio, no están obligados a eso, Mauricio. O sea, el trámite que tú dices es ¿me presento, digo cualquier cosa y me voy? ¿No hay cierta obligación de responder dos o tres preguntas? Inclusive el Tuca a veces ni respondía. Nada más sentaba a un jugador. ¿Te acuerdas? Él se presentaba y el que hablaba era el jugador. Sobre todo era cuando ganaba el equipo. Sí, pero ese jugador sí respondía a las preguntas. El jugador sí. El jugador sí. Pero bueno, habrá que revisar el reglamento. Creo que con eso cumple el entrenador.